El lema de este año es, en enfermedades raras, más vale prevenir que curar. Pues sí, más vale prevenir que curar. Vamos a ver, puedes prevenir cualquier enfermedad teniendo una dieta saludable, teniendo pues una serie de actividades, no fumando, pero es que la genética no la puedes prevenir, pero sí podemos prevenir todo lo que acarrea tener una enfermedad genética. Maite Corbacho siempre tuvo la sospecha, pero no fue hasta 2019 cuando le confirmaron que padecía una enfermedad rara. Yo llevo, desde que tengo tres años, llevo mal, siempre he tenido problemas, me caía mucho, me dolían los brazos, no podía... ¿Desde tres años? Desde que tengo tres años. Yo me consideraba torpe, yo siempre había pensado que era torpe, me caía mucho, y entonces hasta que encontré un neurólogo que me vio en la sexta, en que me derivaron de ingésame, me derivaron a él a hacerme unas pruebas, y cuando me vio empezó a preguntarme qué me pasaba, y me dice, ¿tú te caías de pequeña? Digo, oye, si yo era muy torpe. Dice, ¿cómo que era muy torpe? Digo, sí, yo no podía jugar baloncesto, yo no podía ser gimnasia en el cole, yo no podía hacer muchas cosas que hacían las demás compañeras, y dice, ¿y eso? Digo, pues no lo sé. Dice, pues mira, empezó a preguntarme, yo tengo abolidos reflejos rotulianos y aquilio, y ya he perdido también los reflejos de esta muñeca y de este codo. Entonces, claro, mi vida es muy difícil. En estos momentos está la espera de un exoma, que es una prueba en la que se identifican una o más alteraciones genéticas en genes que podrían ser la causa de la enfermedad, pero esta prueba tampoco le garantiza que haya un diagnóstico, ni siquiera un diagnóstico garantiza que haya un tratamiento. Y luego si llegas al diagnóstico, y no hay tratamiento tampoco es la panacea, lo único que te ayuda es a ir pasando etapas, esto es como un duelo, o sea, esta es el duelo que nadie sabe que tiene, que te tienen ahí medio abandonada, esta luego cuando te dicen, pues mira, tienes una enfermedad rara, y tú dices, ¿y ahora cuál? Cuando llega la enfermedad, tú dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? El día a día de las personas con enfermedades raras sin diagnosticar es vivir con tratamientos para calmar el dolor. Lo que tomo es palesia, que es un opiáceo, con recetas de estupefacientes, o sea, que no me lo puedo comprar, entonces lo tengo, y tengo mañana y noche, tengo otras pastillas por la noche también para que me ayuden a dormir, que es el tristizol, que me han aumentado la dosis, y luego tengo el que preparar la epilesia. Desde la Federación Española de Enfermedades Raras ponen el foco en la prevención a través de la investigación, el diagnóstico precoz y el acceso a tratamientos. A mí me niegan terapia, porque soy una enferma crónica, vamos a ver, se le ocurre a alguien que a un diabético, a un enfermo de cáncer, a una persona con una cardiopatía, se le niegue el tratamiento. FEDER pone de manifiesto el valor que aporta el tejido asociativo a la investigación y subraya la necesidad del acceso equitativo a medicamentos autorizados y terapias.